Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Mi nombre es Emily Velasco y el día de hoy me di a la tarea de reunir algunas tarjetas de presentación para hacer un breve análisis de qué es lo mejor para usar en tu tarjeta de presentación como persona, como corporativo o como servicio únicamente. ¿Ok? Bueno, en este caso quiero empezar primero con una agencia que es muy conocida en Puebla, se llama BOGA, agencia BOGA, no sé si lo han escuchado, modelos y decanes. Ellos son una agencia bastante comprometida, son una agencia que te cumple, que es muy puntual incluso, como todo tenemos algunos desfases, pero sin embargo ellos han sabido colocar su imagen, ¿no? A mi punto de vista como diseñador gráfico, lo optimizaría un poco más. La tipografía la vemos de una manera muy óptima, muy amena, el ángel está un poco extraño, no sé, pero bueno, les ha funcionado y sí haría una abstracción. Si ustedes me preguntan, yo haría una abstracción en la parte de la tipografía y lo uniría al imagotipo que quiere representar, ya que nos abre mucho, nos estorba mucho, si se dan cuenta visualmente, nos da como un ruido y nos hace un desequilibrio visual. Ahora, ellos manejan mucho los datos de este lado, entonces su página web está acá abajo, las soluciones integrales, que es lo que ellos plataforman, y sus direcciones hasta abajo. Es válido, es bastante buena, ¿no? Y por la parte de atrás vemos una saturación de todo lo que ellos hacen, esto sí no lo recomiendo, porque de repente te pierdes entre tanta información y sabes qué, no volteas. La página web ya se puso enfrente, entonces, el logo se puso enfrente, entonces creo que sobra. Si vas a meter los servicios, mete los servicios, pero de una manera bastante simple, sin saturarla. Así que bueno, ahí está el análisis. Entonces, tenemos esta tarjeta, que está muy sintética, tenemos el logotipo, azul y rojo, nos habla aquí de espacio en la impresión de calidad, nos dice el precio, que a veces es bastante interesante de una vez ver en cuánto nos va a salir la jugada, ¿no? Y de la parte de atrás, aquí vienen los servicios, miren, se los voy a acercar. Ajá. Ellos lo ponen muy ordenado, muy sintético, a lo mejor la letra es muy pequeña, si tenemos un espacio aquí extra, podemos quitar unos dos o tres de este espacio y subirlos a esta parte, para hacer un balance, si lo vas a segmentar en tres partes es válido, pero segmentalo bien. Este es un acabado laminado mate, que por el contrario a la primera que les mostré, esta sí no brilla, esta nos deja incluso meterla en el agua y sale completamente bien, como los billetes de a 20, así. Bueno, acá hay otra que se llama Lupita Taquizas. Ellas manejan un formato vertical, igual le pidieron que les hiciera un análisis de su tarjeta, y es una tarjeta promocional que realmente va muy concreta. Tienes el logo, este sí es brilloso, se dan cuenta, filtro UV, que es el que le llaman, puntas rectas, y no tiene nada atrás, muy simple, muy a lo que va, te dice qué es, cómo lo ofrece, o qué es lo que ofrece y dónde, o con quién. Bueno, pues aquí la señora Guadalupe Martínez Méndez es una excelente, es un excelente, ¿cómo se puede decir?, un excelente, pues sí, preparador de alimentos, con su chef incluso, prepara muy buena comida, así que para todos los eventos ya saben. Y bueno, si se dan cuenta su marca, a pesar de que es un servicio que ustedes dirían, no, pues X, la verdad es que su marca está muy bien hecha, tiene tres colores, tenemos ahí la situación de la señora cocinando, que es lo que nos interesa, y Lupita, Lupita no se puede registrar, eso también es un detalle, hay marcas que no se pueden registrar, que vale la pena checar si se cambian o no, pero como persona le está funcionando, y la verdad es que es válido. Entonces, bueno, ahí está el análisis. Y quisiera decirles algo bien concreto, bien concreto. Si ustedes planean hacer sus tarjetas de presentación, no se vayan directo con la imprenta a que les hagan un diseño de 50 pesos, porfa. Mejor acérquense a un analista, acérquense a un diseñador, o tomen este tipo de tips para poder decir, bueno, yo quiero mi logo de este lado, mis servicios acá, y en la parte de atrás, simple, mi correo electrónico, o mis datos, o etc. Todo tiene que ver con cómo te representas, pues bien, es una tarjeta de presentación, por lo tanto, es la primera vez o el primer contacto que vas a tener con tus clientes. Y ya sabes, como lo puedes guardar, como lo puedes tirar. Entonces, ahí está el dato, no se lo pierdan, y están los inboxes, están las redes sociales para cualquier duda o consulta que tengan, con todo gusto estoy para resolvérselas. Y pues, nos vemos en la próxima cápsula. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.